Son dos músicos veteranos que han tocado ya con gente como Dave Alvin y The Paladins. Tras una improvisada colaboración en una fiesta decidieron crear un proyecto conjunto que ha producido para ellos el Soul Man Dam Pen. Se llama, como ellos, Hacienda Brothers y hoy lo presentan en los conciertos de Radio 3. ¡Gracias! 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 Me llamo David González Mi hermano Chris Gaffney El Hacienda Brothers Tucson, Arizona, USA Thank you This song is called I've Got Leaving on My Mind Thank you Well I know that you don't really want me And it's true that you've been wasting my time So I'm leaving town and I'm putting you down I've got leaving on my mind No more will my heart have to suffer I can see that now I'm no longer blind So I'm leaving town I won't be back around I've got leaving on my mind Why do you cry when your love won't survive Why have you wasted my time So I'm leaving town I won't be back around I've got to be there all my life Still yeah Why do you cry when your love won't survive Why have you wasted my time So I'm leaving town I won't be back around I've got to be there all my life Let's wind it up on me now guitar solo ¡Gracias por ver! 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 ¡Bravo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Face off by Chris Gafatney! ¡Gracias por ver! ¡Sí! ¡Gracias por ver! Aquí hay otra canción. Esta es una canción de Guadalajara. Una de los primeros de la canción que hemos escrito. La canción que se llama No Time To Waste. La canción de Guadalajara. 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 La canción de Guadalajara. 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 La canción de Guadalajara. 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 He built me so hard. Guadalajara. Do let me fall down. La canción de Guadalajara. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video